Cada día se escucha más hablar de esta planta, pero lo que no se escucha tanto es que la palabra gena puede significar una infinidad de cosas. Puede ser gena natural pero adulterada, gena natural pero no fresca, gena natural pero impura o gena natural pura y fresca. Esta última es la que estamos buscando y ahora sí podemos comenzar a hablar de los beneficios de la gena. Cuando pensamos en el cuidado de nuestro cabello debemos de pensar en la cutícula y en el cuero cabelludo. Si nuestra cutícula está sana, nuestro pelo brilla, es resistente, no se ven las puntas, etc. Si nuestra cutícula está dañada, entonces nuestro cabello se reseca, se nos cae con mucha más facilidad, se quiebra. Ahora, la gena tiene esta maravillosa propiedad en la que cuando entra en contacto con el cabello se convierte en queratina, o sea se une a un nivel molecular y queda como que enlazada, o sea sella y además te da una capa de protección. Por eso a veces muchas chicas me preguntan, ¿me puedo hacer queratina después de ponerme gena? O sea sí puedes, pero no es necesario. Lo que ya te estás haciendo es un tratamiento increíble para tu cabello y realmente está de más. Entonces, aparte de sellarle cabello y así darle brillo ilustre, también agrega una capa protectora. Y cuando la cutícula está sellada y protegida, las puntas no se abren. Le da resistencia y para las que tenemos poquito cabello como yo, les da volumen porque esta capa protectora está físicamente engrosando tu cabello, o sea la gena aporta grosor. Y por otro lado la gena es por su naturaleza protectora de los rayos UV, entonces mientras que tengas gena en el cabello, tu cabello siempre estará protegido del sol. Ahora vayamos a nivel del cuero cabelludo. La gena refuerza las raíces ya que penetra hasta el bulbo, que es lo más profundo del bulbo glopilloso. La gena dura más que un tinte comercial, ya que los tintes solo cubren hasta la superficie del cuero cabelludo, o sea tiñe el cabello que ya salió. En cambio la gena tiñe el cabello que no ha salido, entonces si te tenías el cabello cada tres semanas, posiblemente con gena puedas hacerlo cada un mes. Ahora, como la cutícula está sellada, el cabello se sostiene en el cuero cabelludo mucho mejor. Cada pelo tiene un tiempo de vida de aproximadamente 4 a 6 años en tu cabeza y cualquier daño que le hagas a tu cutícula, ya sea por permanente, laseado, calor, shampoos agresivos, reducen el tiempo de vida del cabello en tu cabeza. Y con los años este problema obviamente se agrava. La gena alarga el tiempo de vida del cabello, por eso también se recomienda para personas que sufren de alopecia, ya sea por causas naturales o causado por medicinas. La gena es ligeramente ácida, lo que ayuda a mantener la cutícula cerrada y también ayuda a mantener las grasas naturales. La mayoría de shampoos, acondicionadores, tintes comerciales que encontramos hoy en día son alcalinos. Especialmente en el caso de los tintes comerciales, estos usan químicos alcalinos para abrir tu cutícula e inyectar su pintura. Por eso es que los tintes químicos se destrozan tu cutícula natural y la reemplazas con los sintéticos. Otra cosa que contiene la gena son los taninos. Por eso la gena tiene propiedades astringentes, anti-grasa y tonificantes. Ayudan a pigmentar y a reconstruir la melanina del cabello rejuveneciéndola. Pero también si abusas de ella, estos mismos taninos son responsables de resecar tu cabello. Entonces siempre ustedes me pueden preguntar cuándo recomiendo volver a aplicar la gena, ya que esto depende mucho de cada persona. La gena también es recomendada para reducir la capa, reducir el frizz y como vimos antes, para reducir la caída. Ahora, no solamente es buena para mantener tu cabello sano y hermoso, sino que también es muy buena a nivel dermatológico. La gena siempre se ha utilizado para reducir diversos síntomas de enfermedades de la piel. Reduce los síntomas de la psoriasis y también ayuda a tratar de manera natural la dermatitis seborreica. Por otro lado, debido a que es un astringente y antimicrobiano natural, también se usa para tratar eczemas y úlceras. Y porfa, recuerden que esto solo es cuando es gena 100% natural, pura y fresca. Igual, siempre pregunten a su dermatólogo antes de hacer cualquier cosa. Ahora, respondiendo a preguntas, ¿lo puedo usar si estoy embarazada? Sí. ¿Lo puede usar gente de todas las edades? Sí. ¿Lo puedo usar si estoy atravesando algún tratamiento epidemiológico? Sí. Y eso es todo. Saben que cualquier pregunta siempre me la pueden hacer, siempre y cuando no sea domingo en la mañana. Pero saben que siempre estoy disponible para responder cualquier pregunta y lo hago con mucho gusto. Dejaré mi WhatsApp en la descripción de este video y pueden encontrar mis productos en genaperu.com. Toda la información estará disponible para ustedes ahí. Que estén teniendo un lindo día y ya nos vemos en el siguiente video.